Hola chicos, soy Ryan. Yo soy Diana. Y yo, Eva. Y nos escondemos porque hay un chico muy extraño afuera. Y ha estado todo el día ahí. ¿Qué creen que deberíamos hacer? Es muy extraño. Veamos. ¿Ya lo vieron? Chicos, creo que lo que necesitamos hacer es llamar a la policía. Pero quizás solo necesite ayuda. Chicos, creo que se fue. ¡Oh, por Dios, oh, por Dios! ¡Vamos! ¡Wow! Eso fue divertido. Me... Me pregunto quién será. ¿Y esa solo es... ¿Un repartidor? No, chicos, él no es un repartidor. Piensen en lo que está usando. ¿Quién creen que sea? Escríbanlo en los comentarios. De todos modos, probablemente ya no siga aquí. ¿Qué haces? No te asumes. ¿Sigue aquí? ¿Será amigable? Quizás sea bueno. Es una posibilidad. Yo no lo creo. Está en la puerta. Ve, Ryan. Enfrenta tus miedos. Diablo. Y hacerlo. Esto es bueno para ti. ¡Ya voy! Puedes hacerlo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Puedo ayudarte? Mi teléfono murió. Necesito hacer una llamada. Oh, claro. Puede usar cualquiera de los teléfonos. ¿Te gustaría algo de té? Bueno, está bien. ¡Vamos! Pasa adelante. Bien. Chicos, ¿qué están haciendo? Bonita casa. Gracias. Debemos revisar. Toma asiento. Vuelvo en un momento. Con tu té y el teléfono. Diana. Estamos muy contentos de ayudarte. ¿Qué estás haciendo? Pero es bueno ayudar a la gente. Tienes razón. Entonces solo ayudémoslo un poco nada más. ¿Bien? Ve por el té o lo que sea y traeré el teléfono. Ryan, tú ve y hazle compañía. No, no. Chicas. Inténtalo. ¿Cómo voy a hacer eso? Será divertido. Ni siquiera puedo hablarle. Es una buena idea que seguro te gustará. Pero te... Muy bien. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Genial. Ayúdenme. Aquí está tu té. Y el teléfono. Gracias. De nada. Nadie quería ayudarme. Estamos contentos de ayudarte. Tómate tu tiempo. Te dejaremos. No está mal. No confío en él. Podría llevarse el teléfono. No confío en él. Chicas, él es peligroso. Chasqueó sus dedos y prendió la chimenea. Lo hizo. ¿Qué? Definitivamente debemos llamar a la policía. Eso es cool. Claro que no. No es cool. Se fue. ¿Qué? Desapareció. Ya no está aquí. Quizás solo... Quizás se fue. Así que no se alarmen. Gracias a Dios. Esperen. ¿Y el teléfono? Es verdad. Ok, vamos a la cocina y llamemos a la policía. Es lo que debemos hacer. Está bien. ¿Con qué teléfono? ¡Hola! Oh, chicos. Oh, gracias. De nada. Buen té. Qué bueno. Me alegra que te guste. Por ser tan amables, les concederé el deseo que quieran. En serio, pidan lo que sea sin problemas. Los deseos no son reales. ¿Cómo vas a decir eso si ni siquiera lo has intentado? Quiero una pizza. ¿Pizza? Increíble. ¡Ay! Pero es mi pizza. No, es mi pizza. Vamos a hablar. Creo que es un mago. Creo que es un hada. Claro que no. Es un demonio. Nos está molestando. ¿Y ustedes qué piensan? ¡Se fue! ¿Qué? ¡Y se llevó la pizza! Debemos encontrarlo. ¡Ay! Si lo encontramos, debemos sacarlo de esta casa. Sí. ¡Oh! ¿Ahí está? ¿De verdad eres un mago? Soy un hechicero de la edad antigua que viajó en el tiempo. Puedo concederles el deseo que quieran. Así que no es problema. ¿Qué? ¡Es increíble! Es tan cool. Yo quiero seis brazos. Ese es un deseo estúpido. No, seis brazos no. Ok. Yo quiero cuatro ojos. ¿Cuatro ojos? Eso es ridículo. Yo quiero la hamburguesa más grande del mundo. Pero si tenemos comida en la cocina. Sí, es un desperdicio. Les recuerdo que tienen un solo deseo cada uno. Si no lo piden ahora, lo perderán. ¿Y bien, chicos? Ya sé. Quiero una vida despreocupada. No quiero más responsabilidades. Muy bien. Yo quiero ser un hombre rico de negocios. Fácil. Muy bien. Yo quiero respeto. Muy bien, chicos. Esto es para ustedes. Oh. ¿Qué es eso? ¿Es un contrato? ¿Contrato? Sí. Deben firmar el contrato con esto. Muy bien. ¿Lo firmaré? ¡No! Espera. No lo firmes hasta que termines de leer. ¿Acaso creen que los estafaré? No, no. Confiamos en ti. Lo firmaremos ahora. Firma. Vamos, firma. Aquí tienes. Muy bien. Maravilloso. Espera. No pasó nada. Es una estafa. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué no cambiamos? Seguimos iguales. Ryan, sácalo de aquí. Sí, sácalo de aquí. Oigan, esperen. ¿Saben qué? Por supuesto que lo haré. Espera, todo bien. Deja de meterte con nosotros. Sal por esa puerta. Vamos, fuera de aquí. Necesitas irte. Vete. Oh, por Dios. Soy un hombre de negocios. Mi deseo se cumplió. Esto es lo mejor. No debo preocuparme de nada. Oh, podrías hacer silencio. Por favor, estoy viendo mi serie favorita. Chicas. Chicas. Mírame, Ryan. ¿Qué pasó? Están diferentes, chicas. Bien, hay que averiguar esto. Vamos, chicas. A la cocina. Deben estar muy contentos con sus deseos ya cumplidos. Me encanta conceder deseos. Chicos, ¿qué desearían ustedes? Oye, tú. Mira lo que hiciste. Mira, Eva. Es una vieja decrépita. Yo solo hice lo que me pidieron. Y ahí está. ¿Y qué hay de Diana? Es una niña. Los niños no tienen responsabilidades. Muy bien, ahora explícame esto. Soy un hombre de negocios. Pero, ¿dónde está mi dinero? Bueno, eres un hombre de negocios. Ve y consíguelo tú mismo. Bien, ya tuve suficiente. Se ha ido. Pensé que le daba. Desapareció. Seguro que sí. Esperen. Tengo una llamada de negocios. Tienen que averiguar esto rápidamente. Y yo tengo que atender esto. Lo siento. ¿Qué? Deberíamos seguirlo. Está bien. Sí. Oh, oh. Lo siento, abuelita. Oh, mi espalda. Sí, estoy en camino. Hey. ¿Jefe? Debo ser yo. Oh, mi oficina. Oh, mi oficina. Qué cool. Oh, una cámara documentará todo mi éxito. Un diamante muestra mi riqueza. Revisando todo con cuidado, esto debería estar en mi escritorio. Mi escritorio, por supuesto. Tengo dos teléfonos. ¿Hola? Sí, llamo para pedir 50 pizzas, por favor. Enviéndela a mi dirección, por favor. Bien. Uh, me pregunto qué clase de bebidas tomarán los hombres de negocios. Oh, eso lo refresco. Hora de negocios. ¿Es un inodoro? ¿Inodoro? ¿Mejores inodoros? ¿Será parte de una broma? El hechicero. Pagarás por esto, hechicero. Pensé que si era un hombre de negocios. Tengo algo de frío. Debo buscar algo para ponerme encima de esto. Oh, hay un montón de opciones aquí. Esto está bien. Voy a usar este. ¿Qué opinan? Muy bien, ¿dónde está mi...? Oh, pero si aquí está. Oh, amiguito, estás más suave cada día. ¿Sabías eso? Probablemente tenga mucha hambre. Así que deberíamos darle algo de comer, ¿verdad? Oh, alguien dejó la leche fuera del refrigerador. ¿Quién pudo ser? Bueno, debemos revisarla. Debemos asegurarnos de que siga buena. Todo bien. Muy bien. Aquí tienes tu comida de gato, mi querido amiguito peludo. Soy la mejor gamer de todas. Chicos, ¿tienen juegos que les guste jugar y luego lo muestran en YouTube como yo? Asegúrense de suscribirse a este canal, así podrán ver todo el contenido cool que les tengo. Oh, ¿estás jugando en esa enorme computadora de ahí? Sí, abuela. ¿Sabes qué jugaba yo cuando era niña? Jugaba con juguetes hechos de madera y hacíamos... ¡Oh, mi espalda! Debería sentarte, abuela. Ya no soy como antes. ¿Te gustó como jugué? La abuela no sabe que le habla una pantufla. ¿En dónde están mis gatos? ¿Dónde estarán? No puedo verlos. Oye, ¿tú no los has visto? Muy bien, abuela. Eso es solo una pantufla. Como sea, iré a jugar afuera. ¿Qué? Juegos. Sí, nuestros inodoros pueden deshacerse de casi cualquier cosa. No, no, no. No te recomiendo meter a un gato. Eso no es algo que haría la mayoría. Toma eso. ¿Puedes hablar bajo? Estoy en llamada de negocios. Estoy jugando, Ryan. Necesito silencio. Estoy haciendo un gran trato ahora mismo. Vivo una vida sin preocupaciones. Bien, lo lamento mucho. Dame un segundo para hablar sobre esto. Oye, te dije que te detuvieras. No más juegos para ti. ¡Ryan! Estoy haciendo negocios. ¡Negocios! No puedes solo quitarme mi computadora así. Necesito recuperarla. ¿Qué debería hacer, chicos? ¡Oh! Ya sé. ¿Qué haré? Así es como la recuperaré de Ryan. Él cree que es el jefe. Bueno, esto es lo que pienso de él. ¡Apestoso! ¡Qué divertido! Esto es perfecto. Está cometiendo un grave error. Yo creía que... Oye, ¿qué haces aquí? Nada. ¿Qué hacías con mi letrero? ¿Hacer qué? ¿Apestoso? ¿Crees que soy apestoso? A veces. Eso fue muy grosero. Necesitas recibir un castigo. Oh, genial. Vamos. No puedo creer que le hicieras eso a mi letrero. ¿Sabes lo inapropiado que es eso? Aquí. Te quedarás en esta esquina como castigo. ¿Ah, sí? No, los inodoros son absolutamente buenos. Odio los castigos. No tengo preocupaciones después de todo. Voy a ver algo en YouTube. A ver una cosa. ¿Cuántas veces debo decirle que no vendemos algo que no sea inodoros? ¿Piezas de inodoros? ¿Y plomería? Ve y llama a otro sitio. ¿Mejores inodoros? Ah, ¿qué le gustaría ordenar, señor? Mil inodoros. Ah, espere. ¿Puede esperar? Por favor. ¿Qué fue lo que dijo? Oh, no, no, no. Cancela esa orden. Gracias. Lo siento. Estoy recibiendo otra llamada. Bien. ¿Uno a la vez? ¡Uno a la vez! Por favor. ¿Hola? ¿Hola? ¡No! ¡No vendemos pizzas aquí! ¡Vendemos inodoros! ¡Dios santo! ¡Ah! ¡Quiero cancelar mi deseo! Oh, querida, ¿cuándo me vas a amar? ¿Cancelar? Casi me aprendo una nueva canción. ¡Quiero cancelarlo! Te daré todo el dinero que tengo. Mira. Te lo daré ahora mismo. Solo para ti. ¿A dónde fuiste? ¡Ese hechicero astuto! ¡Ah! Siempre desaparece. No quiero ser más un vendedor de inodoros. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás viendo? Un programa de YouTube de... ¡Oh! Necesito descansar. ¿Cómo hacen para causar tantos problemas? ¡Shh! ¡La abuela se durmió! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Buenos días, abuela! ¡Será mejor que reacciones! ¡Ya verás! ¡La atrapé! ¡Te voy a atrapar! ¡Ella nunca estará lista para mí! ¡Le daré una lección! ¡Se tarda mucho! ¿Dónde estás? ¡Mira esto, abuela! ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué es todo esto? ¡Oh, no! ¡Diana! ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! Voy a atrapar a esa pequeña sanguijuela. ¡Oh, sí! Iré a bromear con mi abuela de nuevo. Pero está bien. Entre mi abuela y yo nos hacemos muchas bromas todo el tiempo. ¿Qué otras cosas les gustaría hacer con sus parientes? Pónganlo abajo en los comentarios. Ella no se imagina lo que viene. Aprenderá de la mejor. Y yo soy la mejor. ¡Abuela! Me atrapó con la crema batida. Pero este ahora sí es mi momento de brillar. ¡Oh, no! Mi corazón de nuevo. ¿Abuela? ¡Oh, no! ¡Abue! ¡Ya te atrapé! ¡Aquí voy! ¡Toma esto! ¡No! Bueno, yo salvaré a Baby Yoda. ¡Hey! ¿Qué creen que hacen? ¡Hey! ¡Alto! ¡Alto! Creo que ambas tienen hambre. Sí, necesitamos comida. Sí, así es. Muy bien. Ordenaré pizza, entonces. Sí. ¿Les parece bien? Sí. Bien, ordenaré pizza. ¿Cuál es su botana favorita? Me gusta la pizza que vamos a comer, pero también me gustan los tacos y me gustan los croissants. ¿No podría la pizza llegar un poco más rápido? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pizza, pizza, pizza! ¿Eso es? ¡La pizza está aquí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Ayúdenme a levantarme! ¡Vamos, abuela! ¡Pizza! Diana, espera, por favor, tranquilízate. Yo abriré la puerta. ¡Oh, qué rápido! Oye, ¿eres el de las pizzas? ¡Qué frío hacia afuera! ¡Oye, eres tú! Queremos nuestros contratos de vuelta. No hay problema. Este es tuyo. Vamos, rápido. Lo quiero. ¡Regrésalos! Bien, este es tuyo. Se acabó. ¿Qué cosa? ¡Sí! ¿Qué? Toma tu contrato. No me gustan estas cosas. Esto es terrible. Nunca seré un vendedor de inodoros de nuevo. ¿Qué? Ahora lárgate de aquí. ¿Se atreven a romper los contratos justo enfrente de mí? Ya van a ver. ¡Oh, no! Es muy rápido. ¡Apresúrate, abuela! ¡Rápido! ¡Retrocedan, retrocedan! ¡No podrán escapar! ¡Apresúrate, rápido, rápido! ¡Apresúrate, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Búteate! ¡Vamos, con cuidado, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se atreven a romper un contrato? ¡Espera! ¡Toma mi vida y vete! ¡Hagamos un trato, ¿sí? ¿Tu vida? Muy bien. ¡Vamos! Dime qué trato quieres hacer. Escucho ofertas. Ah, soy un hombre de negocios. Tengo negocios. Puedo darte mucho dinero. ¡Un hechicero proveroso no necesita nada de dinero! ¡Chicas, ¿qué hicieron? Lo hice, gallina. ¿Con esto? Ajá. Déjame ver. ¿Está bien? Quiero que todo vuelva a la normalidad. ¡Ya! ¡No! ¡Enter! Parece que volvimos a la normalidad o algo así. Y aún tienes ese vigor. ¡No, qué! ¡Aaah! ¿Quién podría ser? Asegúrense de decir en los comentarios quién creen que está detrás de la puerta. Y suscríbanse, así podrán ver el siguiente episodio. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!